Andaba manejando wey, andaba manejando wey Ya llegué, ya llegué Ya llegaste vi Ya llegué padrino Que rollo wey Es pleno mundial o que, video oficial Ya, ya, ya esta Aquí andamos y mira que mandanos las 3 Aquí ando grabando unas rolas con el asesino Oh rompa Saludos padrino, ya te la sabes Mucha felicidad wey Hit mundial wey Felicidades Gracias padrino No, aquí andamos al millón carnal Oye, que chingón wey Por todos lados Vengo a ensayar un showcito nuevo Pero en este momento Ay perros, 2022 Tú sabes, tú sabes padrino No, yo también ahí próximamente Show nuevo Experiencias nuevas Libra nueva Oye No, ya estoy Viendo ahí Tus showcitos en vivo El desmadre Digo, me tocó ver Me tocó ver Carnal Casi todo el show cuando viniste a Monterrey Mira, sirve que Estamos acá cotorreándola Vamos a la arena Voy a ir a cantar a la arena Para aventarnos una rola ahí Ya sabes padrino Ya sabes que Simpson Mira, ahí te mando un Whatsapp Ya está padrino Cuente conmigo Cuente conmigo Y pues ahí está padrino Como debe Ya está No, ahí estamos carnal Voy a compartir ahora mismo El link del video Para todo el mundo No, mira Y dile a la raza Que tranza Para que guachen Que seguimos ahí Pendientes Para que sigan esperando Las demás que tenemos Porque tú sabes que tenemos ahí Otras rolas bien vergas Eso sí Quiero comentar No ha salido Una canción Tuya Y mía Romántica Pero tenemos guardado Un putazote Bañado en salsa Es verdad Espérate Que pronto Digo, esperando A que vuela Sigue perro Qué bonito Aquel tiempo Donde yo era tu prioridad Ahí me dices Perrillo Para el video Y me lanzo Donde sea Ya está padrino Le voy dando Le voy dando A eso Para tenerlo grabado Y guardado Sí carnal Ahí andamos al millón Ahí comparte la rola De callejera Cuenta con eso Cuenten con eso Salud a toda la gente Ahí nos vemos allá En la arena Te mando whatsapp Ya dijo padrino Salud a todo el canto El ángel Buenas noches Cuídense perro